con chequeo médico completo. Bueno, y vamos a comenzar de inmediato con nuestro espacio, tenemos en la línea telefónica José Luis Castañeda, el coordinador nacional de asuntos electorales de la del partido UPP ochenta y nueve y también miembro de la dirección nacional de esa organización política. José Luis, buenas tardes, saludamos. Bueno, muy buenas tardes, Maripili, un gran saludo a ti y a todos los redescuchos pues a nivel nacional. Encantada de saludarte, José Luis, y queríamos hablar contigo un tema que está latente desde el punto de vista electoral, en lo que cada vez que sale el tema electoral sale el tema del voto de los venezolanos en el exterior. Pero si bien es un tema que está presente, pues pareciera que no hay una definición clara con respecto a qué es lo que pasaría en el caso de las elecciones previstas, las elecciones presidenciales para el dos mil veinticuatro, en la cual toda la vida ha sido factible la posibilidad de que para las elecciones presidenciales si puedan votar los venezolanos que se encuentran fuera del país. Entonces quería tu análisis y tu comentario sobre este tema. Bueno, sí, fíjate que nosotros el veintitrés de mayo, nosotros como organización política, la unidad política popular ochenta y nueve, llevó, consignamos ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud para, digámoslo, poner en marcha lo que llamamos el reglamento especial para que esos compañeros nuestros, esos compatriotas que se encuentran fuera de Venezuela por diferentes razones, puedan expresarse en las próximas elecciones presidenciales y, por supuesto, eso está consagrado y avalado en primero en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la ley del poder, del poder electoral y en el reglamento del poder electoral en su artículo ciento veinticuatro que este permite que faculta que inclusive envía al al Estado un mensaje claro y preciso de que es necesario y pertinente y además es un derecho el voto de los venezolanos en cualquiera, tanto en Venezuela como en el exterior. Entonces nosotros queremos decir que ese documento que consignamos en el Consejo Nacional Electoral fue acogido por el compañero rector Enrique Márquez, el cual a los días nos dio respuesta oportuna con relación a esa solicitud y estos días estuvimos trabajando pues porque además de que hicimos la solicitud también participamos haciendo aporte como sociedad, como ciudadanos, como venezolanos preocupados por esa situación y hemos concluido esta semana lo que es el la propuesta de ese reglamento para votar en el exterior en las próximas elecciones presidenciales de dos mil veinticuatro. Ajá, y cuando tú dices que el rector Enrique Márquez les dio respuesta oportuna a qué te refieres, más allá de una acusa de recibo, ¿qué tipo de respuesta les dio? Bueno, que precisamente se integró una comisión de trabajo con compañeros especialistas del Consejo de Nación Electoral y algunas personas de la sociedad civil, inclusive nosotros pudimos participar, hicimos nuestros aportes, se tomaron en consideración pues por supuesto lo que estaban dentro del marco de lo que es el reglamento especial y ya está terminado, solo falta, bueno, los pasos previstos en la ley, que es la presentación de ese reglamento ante el directorio del Consejo de Nación Electoral para su discusión, me supongo que harán sus respectivas acotaciones y luego entonces ellos procederán por mandato de la ley a aprobar ese recurso que está fundamentado y lo repito en la constitución de la República Bularia de Venezuela, donde se garantiza el voto como una herramienta de expresión, como una manera de participar y darle fortaleza a lo que es la democracia participativa y protagónica. Ok, si yo no te estoy entendiendo mal y quiero validar, sí, la comprensión de lo que tú acabas de decir es correcta, si yo no te estoy entendiendo mal, entonces sí estaría previsto que para las elecciones presidenciales del año 2024 puedan participar las personas, puedan votar los venezolanos que se encuentran en el exterior del país. Sí, por supuesto, inclusive fíjate que hasta el día de hoy hay inscritos en el exterior 108 mil venezolanos que han venido durante los últimos años participando en una proporción de 60 mil, 70 mil, pero resulta que son 108 mil los que están inscritos, entonces ahora con este impulso que estamos dando, pues que debemos dar, no solamente nosotros como organización política, sino el pueblo venezolano, todo en su conjunto, inclusive los compañeros que están afuera, estamos tratando de que se fortalezca esa inscripción masiva de venezolanos fuera de las fronteras nacionales y que el registro se llegue a un punto de que no sean 108 mil, sino que sea un millón, dos millones, tres millones, cuatro millones y que a su vez, por supuesto, no solamente la inscripción de esos venezolanos afuera, sino que eso se complemente con el día de la elección participar en el proceso de elección del nuevo presidente de Venezuela. Ok, y cómo sería este proceso de inscripción para que lo, porque hoy en día fuera de Venezuela, hay venezolano, fuera de Venezuela hay millones, no hay cien, cien mil venezolanos, hay millones. Exacto, es correcto. Entonces, cómo sería ese proceso de aquí al año 2024 de registro, inscripción, no sé cómo sería, cómo funcionaría para que las personas que están en el exterior puedan hacer efectivo su voto, cómo sería ese proceso. Bueno, fíjate que la ley establece, nos da la prerrogativa de que los compañeros que están en las embajadas, consulados o oficinas de orden, digámoslo, predispuesta por el gobierno nacional, pues oficinas de la cancillería, que estén en los diferentes países, ellos allí van a instalar, ya incluso eso va caminando, yo creo que no faltará un mes, dos meses para que eso se inicie, Dios mediante, entonces en esos espacios, por supuesto, habrá que hacer una campaña informativa, los compañeros venezolanos solamente con su cédula identidad, vencida o no, podrán ir a inscribirse en esos operativos que debe ser continuo como lo establece el reglamento. Entonces, ciertamente, nosotros aspiramos que en un tiempo prudencial, todavía faltan dos años y más para las elecciones, en ese laxo de dos años se puedan inscribir muchísima gente y actualizar sus datos, porque hay mucha gente que ya está inscrita, pero hace falta la actualización de, por ejemplo, el cambio de residencia, tienen que hacerlo, entonces, dependiendo del país donde se encuentren viviendo, en función de ello, hay un laxo de uno año, dos años, para que eso se vaya dando, por supuesto, esto tiene que ver con que la voluntad política del Estado, que es una de las cosas que nosotros reclamamos, el Estado debe hacer cumplir, pues, la Constitución y los funcionarios y servidores públicos están en el deber de que se cumpla la Constitución y que se garantice el derecho constitucional de todos esos compañeros a ejercer su voluntad en el momento que el Estado llame a elecciones. Ahora, eso funcionaría en cualquier país que se encuentre un venezolano, o hay países específicos, porque, a ver, de repente hay lugares donde puede haber muchos venezolanos, qué sé yo, Colombia, por ejemplo, bueno, en Colombia hay X cantidad de cientos de miles, o quizás hasta superen el millón de venezolanos, y entonces, bueno, por lógica, ese es un país importante para ser recipiente de un eventual voto de venezolanos en el exterior, pero qué sé yo, a lo mejor en Australia, pues, no hay tantos venezolanos, entonces, supone que ya hay 100 venezolanos en Australia, entonces, ¿cómo se hace en aquellos países donde los venezolanos no son tan numerosos? Bueno, fíjate que nosotros en el reglamento recogimos que donde haya un venezolano, ahí hay el Consejo Nacional Electoral, junto con las instituciones, en colaboración con las instituciones del Estado, deben hacer el esfuerzo necesario para que ellos puedan expresarse, o sea, para eso están las oficinas, los consulados, las embajadas, donde ellos deben colocar allí, bueno, prestarse, pues, para que se dé la, el, la, el operativo, y no hay ninguna razón, este, que, que logre conculcar, pues, o que pueda conculcar ese derecho a los venezolanos. Ahora, hay algunos problemas, por ejemplo, tú mencionabas el caso de Colombia, de acuerdo al último censo oficial, hay 1,9 millones de venezolanos en Colombia, 1,9, casi 2 millones de venezolanos, y hay un millón, cerca de un millón, que ya ha regularizado, pues, su, su estadía en ese, en ese país, porque una de las condiciones es que se encuentre en condición de, de legalidad, o de legalidad de permanencia en el país donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, el caso colombiano, recordemos que ahorita las relaciones están turbias, pues, si se quiere utilizar el término, pero estamos claros y conscientes que se han anunciado, por ejemplo, el presidente Petro ha anunciado que va a restablecer las relaciones con Venezuela, y entonces allí no habría ningún motivo por el cual el Estado Nacional, el Estado venezolano, este, no haga los trámites y la diligencia pertinente para que toda esa, esa cantidad de venezolanos que están hoy, por ejemplo, en el caso de, en Colombia, puedan expresarse efectivamente el día de la, de la elección por el candidato que estime pertinente. O sea, nosotros, desde el, de la Unidad Política Popular 89, queremos resaltar, nosotros no estamos haciendo demagogia con esa, esa necesidad del pueblo venezolano, esas necesidades de los venezolanos que están en otros países, sino que le estamos diciendo al Estado, es necesario que se reconozca la diapara como un hecho social, como una situación de emergencia que hay que atenderla, y nosotros en nuestra organización, bueno, lo que hemos hecho es escribir, pensar y buscar soluciones en el marco de la, de la, de las leyes venezolanas que lo permiten total y absolutamente. Ahora, esa, esa propuesta de reglamento que ustedes entregaron al Consejo Nacional Electoral, eso no está aprobado, o sea, quiero decir, cómo, cómo, sé, cómo, qué es lo que tú crees que va a pasar, o hasta qué punto tú piensas que se pueden tomar parte de las iniciativas que ustedes proponen, que ustedes presentan en esta propuesta, e incluirla en una decisión definitiva del Consejo Nacional Electoral. Bueno, tú sabes que nosotros llevamos algunas líneas gruesas, pero, como te comenté hace rato, ahí se constituyó una comisión, un equipo de trabajo que elaboramos, ¿verdad?, un proyecto de reglamento, que es, que va a ser presentado en, 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 en los próximos días al directorio. Entonces, este, bueno, ¿qué aspiramos nosotros? Que haya y exista la voluntad política para que se apruebe, pero también estamos haciendo un llamado como organización política, y más allá de la organización política, como venezolanos, para que todos empujemos la carreta. Los compañeros que están fuera de Venezuela, vamos a empujar la carreta para que se dé esa posibilidad, porque además es un derecho que tienen cada uno de ustedes en el país que se encuentre. A los venezolanos que están acá, que tienen familiares afuera, también ayudar a que eso se dé, porque ciertamente el deber ser es que eso fuera expedito. El deber ser, inclusive, fuese que hasta la propia Asamblea Nacional hubiese legislado al respecto, pero todos sabemos que no quieren hacerlo, o no se les ha ocurrido, o no lo ven como prioridad. Nosotros sí estamos, hemos considerado que es una prioridad atender a nuestros compatriotas afuera, no solamente en el tema electoral, sino también en todo lo que tiene que ver con su derecho civil, el derecho a la identificación, derecho, derecho hasta sociales, de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este, en ese marco, nosotros, por ejemplo, ahorita, nos complace mucho esta entrevista, Mari Pili, porque estamos diciéndole al país total, a todo el país nacional, de que necesitamos, entre todos, que ese reglamento y esa ley y esa posibilidad de voto de nuestros compatriotas en el extranjero se efectúe. Y no lo va a hacer una organización política sola, no lo va a hacer un rector o dos rectores o tres rectores solo, no. Hace falta el concurso y el apoyo de la ciudadanía en su conjunto para que esto se pueda desarrollar de manera efectiva y de manera eficaz. Ya. ¿Para cuándo estaría previsto que el Consejo Nacional Electoral tenga decisiones, vamos a decir, definitivas en esta materia? Bueno, mira, una vez que sea entregado por los rectores, bueno, ya corresponde a una dinámica propia del Consejo Nacional Electoral, que honestamente allí no llegamos nosotros. O sea, creo que, por eso te decía, pues la voluntad política debe prevalecer y exhortamos, ¿por qué no decirlo?, a los compañeros, a los cinco rectores del Consejo Nacional Electoral, a que, bueno, que seamos lo más diligente posible al respecto, que seamos lo más expedito, porque es un primero que está normado en la Constitución, segundo que está normado en la ley electoral y en su reglamento, y ahora en esta propuesta especial de reglamento para específicamente regular todo lo relativo a lo que es el proceso de voto en el exterior. Vale decir que ahí está contemplado Maripili, a grosso modo, está contemplado lo relativo al a la inscripción, está relativo, está normada toda, cómo debe hacerse la inscripción, quién la debe hacer, cómo se debe hacer, si hay algún problema, qué es lo que hay que hacer, si hay las contingencias se presenta, qué podemos, cómo deben actuar los funcionarios, este, está normado lo que es la inscripción, cómo debe ser la inscripción, y luego además cómo va a ser el voto, cómo se instala la mesa, qué hora se instala la mesa, más o menos todo lo que lo que funciona en Venezuela, en los procesos electorales, pero adaptado a los países específicamente, ¿me entiendes? Entonces ahí normamos las horas, por ejemplo, a la hora de elección en Venezuela no es la misma hora de España, el día, el día que se determine para una elección, entonces ahí se tomaron en consideración esa normativa, o más bien esos cambios horarios, entre otras cosas, pues lo que quiero decir es que el reglamento está pegado y ajustado derecho, por supuesto está sujeto a recomendaciones, a cambios, a colocar darle alguna cuestión que haga falta, quitarle si nos excedimos en algo, pero lo que sí puedo decir, que lo hicimos con la mayor disposición, con el mayor compromiso, y con las ganas de que esos hermanos nuestros que están fuera de Venezuela puedan efectivamente ejercer su derecho en las próximas elecciones presidenciales. Ya, bueno, José Luis, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de este tema, muchas gracias. Bueno, feliz tarde para ti y para todos, Maripil. Gracias. Amigos, era José Luis Castañeda, el coordinador nacional de asuntos electorales del partido UPP 89, y también miembro de la dirección nacional de esa organización. Gracias.